Tema nuevo, disco nuevo, lanzamiento de gordito celular, se llama, se titula, la cumbia del picotero, pero ahora con huepa, si señor, las cumbias que nos distinguen, desde hace 20 años, usa huepa. La cumbia del picotero, suéltala ya, luna diamante, mi transporte oficial, y ese perro, desconocido de la Rusia, con un sello perrón, órale, se llama la cumbia del picotero, Vigos Mix, toda la gente de Santa Bárbara. Ese Vigos Mix, chicos y chicas del sabor, órale, para ti y para todas las audiencias, desde Astoria, New York, DJ FM 74. Llegó mi compadre, ese chamaco, nietos de Alcececa, Rosy Rojas, saludos. Uno, dos y tres, malditos locos forever, ese Sire, maloso Gaero, ese Pogge Maya, Colo Escoria, Violeta, la pequeña Esne, hoy para Vanessa, siempre con su padrino, siempre con quien. Se llama el picotero, pero ahora con huepa, ese pollo de la Miguel Hidalgo, mi compadre Pollo, Miguel Hidalgo hoy, Hugo y Lupe, Pluscranios de la 2 de abril. Ese chamaco, nietos de Alcececa, Suamor Magic, las chicas de alto nivel, Rebe Carla, Silvia Magic, La Flaca, nietos de Alcececa, Ese Monca Arturo, Arleca Mimus, Ese Choco, Edwin Chiqui, Ese Chimbomba, Y Ese Caníbal, Ángeles, La Cumbia del Picotero, Mi compadre Pollo, Miguel Hidalgo, Hugo y Lupe, Ese Tabique, Tocha de la Macocha, Tacha de la Macocha, Y Ese Pollo Miguel Hidalgo, Oraleca Mimus, Ese Chiqui, Ese Chiqui, Ese Chiqui, Ese Chiqui, Ese Chiqui, Ese Chiqui, Ese Chiqui. Una banda jaleta, en mi barrio Borreda, el lugar que me vio nacer, famoso Sire, su amor y honesto, sus pequeñas Katia, Katia y Michelle, todos mis locos forever, con un sello perrón. Ponle sabor gordito, ponle sabor, todos los locos forever, ya presentes con el Wizard, saludos a la plataforma sonidera, saludos a todos los sonidos. ¡Aquíbeno! ¡Aquíbeno! ¡Si caray ya! Todos mis aijados, desconocidos de la Rusia, porque todo Rusia es tuyo, gordito. Usagüe, escúchala, Zamaco, Nietos de Alcenseca, Banas Unidas, Locos Forever, Intrusos de San Juan, Malosos de Tratelpa, Dinastía Barrales, S. Cherry Jr., Oaxacos del Mercado Zapata, Sabrosos Nenes, Chulo, Chulo, Chulo de Alto, Ese Cirex, Maloso, Kael Iboki, Rosy Rojas, Llegó mi compadre, Ese Chamaco, Nietos de Alcenseca, Tambores, Tambores, Incorregibles del Sabor, Misar Manía de Corazón, Ese Chino, Luquiosito, Todos los que me faltaron, Que nos salude tu amante gordito, y gala ya, sonido gigante, y gala ya, hoy te saluda, Malí con sentido, el gordito celular, sonido plakla clásico, mi compadre Gaby, gala ya, sonido clásico, San Antonio Abad, Usagüe, se llama el picotero, pero ahora con WEPA, Producción es Vigo Mix, mi compadre, me hace sonido de calidad, Hay trompetas y no está, que hace temblar, el piso da se va, que me hace temblar, Pero ahora con WEPA, las hermanas fantasma, hoy para Cari, Kelly, Fanny, y la hermosísima Wendy, ay Wendy, mis hermanas fantasma, hoy y siempre con quien, Ponle sabor gordito, ponle sabor, porque siempre te vamos a seguir, Oye Wizard Disco, mi padrino, todos los malditos morocos forever, Allá en su terreno, Arboleda, Tirek Maloso, Kael Bogue, Chupes Maya, Coloscoria, Gordo Vanessa, Violeta, la hermosa de la cumbia, La chaparrita del sabor, Génesis Telles, mi compadre Gaby, Sonido plakla clásico, pasando lista, Siempre presentes, las hermanas fantasma, las primas de la diez, Pura pero pura mami riquis, las hermanas fantasma, las primas de la diez, Y la hermosísima Wendy, ay Wendy, Cuadrilla la principal, Cuadrilla la imponente, Vamos a mostrar, vamos a mostrar, vamos a mostrar, Y todos los que me faltaron, son a su presente, Princesa Rebelde, Locos Forever, Tirek Maloso, Chupes Gael, Malditos Vázquez, Inalcanzables Gasper, Rosy Rojas, Sí señor, La cumbia del picotero, Andele, Llegó DJ Krikrik, Y su amorcito el Arce 3, Arce 3, Y su esposa Cris, Porque su esposa, Le duela que le duela, Arce 3 y Cris, Amor, 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 Amor a Arce Maniaco, Para mi Princesa Fiona, Con mucho, mucho amor, Usagüe, Mi Princesa Fiona. Quítala ya, Sonido puñapero, Quítala ya, Que vamos a bailar, Quítala ya, Sonido puñapero, Ya se va, sonido canel, nos vemos en su aniversario La máxima autoridad, de San Antonio Abad El gordito, celular